Vamos al grano, empecemos con una sección que hoy se presenta chévere. ¿Chévere? Chévere, sí. Por cierto, llevas unos bonitos cueritos de canilla. Zapatillas en peruano. Es que he decidido... he decidido abrirnos mercado. No sé si te estoy entendiendo, Ángel. Te explico. En España ya hemos tocado techón. Es decir, ya aquí en España ya hemos conseguido la audiencia que teníamos que conseguir. ¿Vale? Ya la tenemos, ya estamos en el ocho y pico, nueve, de ahí no nos vamos a mover. Nunca vamos a llegar al 15 de Cher, entonces vamos a asumirlo. Y he decidido intentar llegar al público latinoamericano. Eso es una tontería. Pendejada. ¿Qué? Sí, sí, en lugar de tontería di pendejada. Hazme caso, hazme caso. Si la cosa sale bien, nos ganaremos a toda Latinoamérica. Confía en mí, hombre. Pero la última vez que confía en ti, acabamos con un montón de denuncias de Telecinco. Pero esta vez sea diferente, huevona. ¿Huevona? Huevona, abre tu mente, sí. Latinoamérica nos está esperando. Vamos a por ellos, vamos a por Latinoamérica. Vamos a conseguir ahí a esa gente, ¿vale? Vamos a por ellos. Aquí tienes un nacho, puncha cabrón. Venga, gracias. Vamos a por ellos. En fin. Venga, vamos al grano. Os cuento. Ah, ha reaparecido Julián Muñoz, ¿vale? Ha reaparecido Julián, que para todos aquellos latinoamericanos que nos estén viendo y no sepan quién es, les diré que Julián Muñoz es una especie de cantinflas hinchado, ¿vale? Yo lo... ¿Quieres, Nachos? No. ¿Quieres? No, gracias. ¿No quieres? Vale, bueno. Pues a pesar de que muchos periodistas habían dicho que Julián Muñoz podía haber concedido una entrevista quizás para Ola, ¿vale? En la que tendía la mano Isabel, pues bien, esto lo saben Ángela Portero, sí, y Paloma Barrientos, incluso sin saber si hubo entrevista o no. Bueno, ya. ¿Seguro que todo esto lo estás haciendo para llegar a más gente? ¿Eh? Por supuesto que sí. Sé que usted puede pensar que no, ¿vale? Pero le aseguro, señorita, que yo lo hago por ampliar horizontes. ¿Pero por qué me llamas de usted? Para llegar al público colombiano. Sí. En Colombia es habitual que la gente que se llame de usted, aunque sean amigos, se llaman todos de usted. Entonces, por llegar a ellos. Por cierto, el niño adoptado, de tal cual lo contamos... Se llama Antonio Rossi. Para usted es el Antonio Rossi, pero para mí no, ¿vale? Total, que el niño aseguraba que Julián y Isabel tuvieron un encuentro amistoso. Un encuentro amistoso. ¿Qué onda, no? ¿Qué onda? ¿Qué onda, sí? Yo me encargo de abrirnos las puertas, tú sígueme el rollo. Afortunadamente, sé lo que hicisteis, ha conseguido declaraciones en exclusiva de Julián Muñoz para saber de primera mano qué es lo que está pasando. Vamos a verlas. Yo os dije que si se me ponían las pelotas, no moverme de la pera, no me movía. ¿Qué? ¿Qué los tiene más gordos ahora? El Menda. He resistido como los espartanos en las termópilas, como Asterix contra los romanos, como la última rebanada de chorizo en un plato de macarrones. Los tengo del tamaño de mi cabeza. Yo solo me muevo de la pera para ir a la cárcel. Y pienso contarle mi gesta a los alumnos que vayan a mi ponencia a la universidad. Si no te han dejado ir a la universidad por mangante. Bueno, pues lo contaré todo en una entrevista en el Ola. En Ola no te dejan salir porque no tienes nivel, pringao. Bueno, pues se lo contaré a esta pared. ¡Eh, me cago en todo! Bueno, ¿usted cree que no? Ay, se me hace muy raro que me llames de usted. Ya, pues tendrá que acostumbrarse. ¿Yo qué quiere que le diga? Es que sin esfuerzo no hay recompensa. Sinceramente, pienso que esto es una tontería. Me importa un culo lo que pienses. ¿Qué? Colombiano, colombiano. En colombiano me importa un culo. Me importa un culo lo que pienses. Pero es que en España nadie está sintiéndose identificado con lo que dices hoy, Ángel. Puede ser, pero ahora mismo en México y en Colombia están descojonándose. O sea, yo ahora mismo soy un ídolo allí. Soy un semidiós allí, por cierto. Lo que no entiendo es, si ya ha pasado todo, ¿por qué siguen hablando de Belén? Pues porque es bacano. Guay. Bacano es guay. Sí, sí, le cuento. Belén ha conseguido ser la Paris Hilton española. En realidad, lo ha conseguido. O sea, cualquier cosa que haga Belén ya se convierte en noticia. Es muy triste saber que estamos en un país que dedica un montón de horas de tele a hablar del reloj que lleva Belén Esteban. Te juro que a veces miro cómo está la tele y pienso, qué oso, colega, qué oso. ¿Qué oso? Vergüenza, qué vergüenza, sí, en colombiano también. Nos vemos mañana, volvemos a la hora de siempre. Pásenlo muy bien y un beso muy grande, corazón. Gracias. Un beso para la colonia mexicana que nos ve, que son padrísimos. Está muy mal, el acento, muy mal. Pensás que soy de Villaverde, tío, ¿qué quieres, tronco? No sé, que le pongas un poquito... No, hombre, no pongas así tampoco, pero ponle un poquito de ganas. ¡Gracias!